con esta voy a grabar el vídeo cámara de este este try para celulares y también para el gopro cada troca tiene su gopro o sea su trein por buena idea chilango así acabando a dos pedazos amuestra el mestre chilango como como lo haces chilango como va la forma y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¿Va a acabar tu Chilango? Sí. Sí. Esta sopladora sí es una bestia de máquina. 1000 CFM, 1000 CFM. Ahí donde están en la Granada. Esta es una bazooka de comando. Ok. Merry Christmas. Gracias por ver el video 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 Luego terminando para acá camaradas Nos vamos a ir para otra casita Vamos a ir para otra casita Vamos a ir para otra casita Bueno camaradas yo les voy a ayudar a los chalanes a sopretear las hojas Se nos acabó en la gasolina Así que donde está la bestia Aquí está la bestia Ya le quité la madera a este volteo camarada Pero lo que voy a hacer es que no lo voy a subir tan alto Porque ya cuando escarbas tierra ya no se puede subir con el dingo O sea pega la madera Así que mañana vamos a hacer eso camarada La luna lavadita Este volteo Y darle una buena pintura Para que no oxige También adentro Aquí tenemos Lo único que yo compré camaradas Bien cara esta cosa camaradas 40 dólares No más Aquí cuánto Dos galones Menos de dos galones y medio 40 dólares camaradas Ok camaradas Ok camaradas A trabajar Estoy muy lo menos Para que no QB Oری Adelante 5 No, no, no. No, no, no. No, no.